En la chocita no le tengo ni negrita, tengo colgada una maga, no soy grande pero sirve En ella me siento, me he reído, me he mecido, en ella me siento, me he reído, me he mecido Y puedo decirle que sí sirve Cuando yo llevo por la noche muy cansado, cuando yo llevo por la noche muy cansado Espero ni negrita para brindarme la vaca En ella me acuesto y vuelvo y vuelvo hacia los lados En ella me acuesto y vuelvo y vuelvo hacia los lados Y puedo decirle que sí sirve Te beso para allá, te beso para acá La magia de raísta yo no la puedo dejar Y me beso para allá, te beso para acá La magia de raísta yo no la puedo dejar Y el ambiente En la chocita no le tengo ni negrita, en la chocita no le tengo ni negrita, tengo colgada una maga, no soy grande pero sirve En ella me siento, me he reído, me he mecido, en ella me siento, me he reído, me he mecido Y puedo decirle que sí sirve Cuando yo llevo por la noche muy cansado, cuando yo llevo por la noche muy cansado Espero ni negrita para brindarme la vaca En ella me acuesto y vuelvo y vuelvo hacia los lados En ella me acuesto y vuelvo y vuelvo hacia los lados Y puedo decirle que sí sirve Te beso para allá, te beso para acá La magia de raísta yo no la puedo dejar Y me beso para allá, te beso para acá La magia de raísta yo no la puedo dejar La magia de raísta yo no la puedo dejar La magia de raísta yo no la puedo dejar Y me beso para allá, te beso para acá La magia de raísta yo no la puedo dejar La magia de raísta yo no la puedo dejar La magia de raísta yo no la puedo dejar